Del viernes 5 al domingo 7 de agosto, la unidad deportiva Benito Juárez de la capital del estado será sede del Zacatecas Adventure Fest, evento que contará con globos aerostáticos, exhibiciones de jeeps, carros tuneados y clásicos, además de música y carreras atléticas. Es de primer nivel en todos los sentidos y aspectos, con los parámetros internacionales que se maneja en lo que es la aeronáutica aquí en lo que es el país. Viene una empresa internacional en lo que respecta al evento de los globos, que se trabaja en toda la República Mexicana y obviamente internacionalmente. Dentro de las actividades que vamos a tener dentro del evento, vamos a tener lo que es la exposición de autos clásicos aquí con el licenciado Padilla, presente. Vamos a tener lo que es la exposición Tuning y carros sonideros con Marco García. Y pues no podía faltar, aparte de lo que es los carros, las camionetas, vamos a tener jeeps 4x4, también exhibición. Y al final vamos a cerrar con lo que es este atascadero abierto. Y obviamente conllevamos todo de la mano, pues no podía faltar lo que es el deporte, que tenemos aquí el encargado de lo que es la carrera, que van a ser prácticamente dos días de carrera, ahora sí que para la gente atlética, para que se alisten ahora sí para formar parte de este magno evento. Ricardo García, organizador del Zacatecas Adventure Fest, adelantó que por la noche del sábado 6 de agosto, se realizará una exhibición de globos aerostáticos. Previamente, con un costo de 100 pesos por persona, los ciudadanos podrán participar en una elevación de los globos. Ahí entra ya lo que es la exhibición de globos como tal en la noche. Se acaba lo que es el evento de los globos, el evento de los globos, nosotros recuerden que dependemos del clima. Entonces, en base al horario que se nos pegue más para poder hacer el inflado de globos, entonces ya nosotros vamos a determinar si es a las 7, 8 de la noche, pero más o menos para que la gente se programe, de las 7, 6, 7 en delante, más o menos va a estar programado lo que es el globo. Ya como tal, si el viento no lo permite, vamos a poder hacer elevaciones. Las personas que quieran subirse al globo, sin problema, vamos a poder elevaciones. Ojo, es elevación, es sube el globo, se levanta a 30, 40 metros, fotos, baja y las personas que sigan. La elevación del globo va a tener un costo de 100 pesos, regalado la verdad, para la persona que se quiera tomar la foto en el globo, arriba del globo, pues ya saben cómo va a estar el acceso. En su defecto, ahí vamos a hacer lo que les comentaba, nosotros le llamamos dragones, es una dinámica que se alterna con el escenario y con el DJ para hacer una dinámica de fumarolas, que eso lo hacen directamente ya los globos. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias!